El estilo pastelero es un estilo como muy atrevido, muy complejo, muy arriesgado, pero eso es parte de mi pastelería, de mi cocina dulce, el probar, el arriesgarme y a trabajar con vegetales inesperados. Hola, soy Pia Salazar, dueña y propietaria del restaurante Nuema, ganadora del premio de World Best Pastry Chip 2023 patrocinado por Sosa. Empecé a trabajar con ingredientes inesperados, fue cuando comencé a desafiarme a mí mismo, el tema de que debía cambiar cómo debía yo proponer mi cocina dulce. Entonces comencé a integrar las verduras, las frutas, los vegetales y el tema de también agregar como la técnica de cocina a la parte dulce y mezclar sabores como muy extremos o muy complejos a la pastelería de ahora. Los postres que voy a preparar son inspirados en los paisajes y en la mega biodiversidad que nos dan nuestro país. Como en la costa tenemos el coco, en la Sierra La Alveja, las mandarinas. Entonces siempre me inspiro por la temporada y por cada región. Lo que sentí al ganar el premio de World Best Pastry Chip 2023 patrocinado por Sosa fue un orgullo y muy emocionante por el tema de equipo, porque sabemos que todo el trabajo valió la pena y también este es un premio que es para el país. Al ser la primera ecuatoriana y latinoamericana al ganar el premio, realmente esto fue muy emocionante porque sabemos que está pasando algo en Latinoamérica, especialmente en mi país, Ecuador. Sabemos que ahora los ojos del mundo nos está regresando a ver a la mitad del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!